Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. ¿Es posible? ¿Qué equipo requerimos? ¿Algún satélite? No tanto. Entonces conecten amigos o amigas del video y veamos o escuchemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, más conchudo, dice por aquí, ya mire, más conchudo que el que le pone los cachos y se deja pillar y aparte de eso, bravos porque se meten en su privacidad. Oiga, sí, esos son conchudísimos. Por aquí dice otro de nuestros amigos, los taxistas buenos somos más, más conchudo que los cuatro que dicen al taxista señor nos lleva por cinco mil y pagan con uno de cincuenta mil. ¿Ah? 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 ¿Qué es eso? Compañero de la universidad de Antonio Ballesteros, ambos allí en modo rumba. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es lo que nos pasa conchudo que los cuatro que dicen al taxista señor nos lleva por cinco mil y pagan con uno de cincuenta mil. ¡Gracias! 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 ¡Lo van a estereo! ¡Sonendo la mejor música! ¡Vamos de Luis Fonsi al lado de Sebastián Yadrach! ¡Al lado de Nicky Janssonando en Olímpica! ¡Hoy juega la selección Colombia! ¡Hoy juega la selección Tricolor! ¡Hoy juega la selección! Queremos saber cuál es tu marcador para este partido de hoy. Escríbenos al 301-529-8209. Hola amigos, soy Felicita Sexta. Vivo más o menos 20 kilómetros al norte de Santiago. Mi hobby es escuchar emisoras FM de larga distancia. Que habitualmente no se pueden escuchar en el dial local. Este es el equipo que ocupo habitualmente para captar emisoras. Es un Sony. El modelo es XDR-F1HD. Está descontinuado pero se puede encontrar en Internet, en Ebay y otras plataformas. Estoy, como decía, más o menos a 20 kilómetros de Santiago. La gracia es que estoy detrás de un cerro. De alguna manera atenúa las señales de Santiago. Entonces tengo presintonizadas las frecuencias libres para mí. Afortunadamente no tengo muchas emisoras piratas. Y en general las que tengo están hacia el sur. O sea, hacia la dirección contraria de donde tengo que apuntar hacia Colombia. Todos estos canales para mí están prácticamente libres. Y aquí se escucha perfectamente la reina de Barranquilla en la noche. Incluso en esta frecuencia escucho una emisora de viña del mar. Que es repetidora de Santiago. Eso está a 110 kilómetros. Pero en la noche esta frecuencia es tapada. La emisora de viña es tapada por la mega de Barranquilla. Increíble pero sé. Esta es la antena de una Yagi 7 elementos. Para captar en bandas de frecuencias moduladas. Con ellas puedo captar las emisoras del extranjero. Está justamente en este momento direccionada hacia el norte. Que vendría siendo esta zona. No la tengo a mucha altura. Justamente para evitar recibir emisoras de Santiago. Si la pongo a mayor altura. Voy a tener más interferencia de emisoras de Santiago. ¡Voy a Barranquilla! ¡Ya! ¡Gana 89.1! Esta es una de las emisoras que llega habitualmente a esta hora. Más o menos alrededor de las 22. Entre 21.30 y 22.30. Ahora vamos a ver la emisora de Santiago. Que se encuentra en la frecuencia de al lado. Y Jesucristo es no solo el hombre que busca a Dios. Sino sobre todo es Dios que busca al hombre. Dios que busca al hombre y sale a su rescate. Entonces, esta es la gran anuncia. Y ahora... Había droga. Lo que tú quisieras. O sea, cosa tremenda. Esta es la radio... Minuto de Dios. Creo que es de Cartagena o Barranquilla. No recuerdo bien. Y bien, como lo comentaba nuestro amigo Felipe desde Chile. Estoy gracias a un fenómeno que se llama propagación esporádica. Y para escuchar algunas de las emisoras, tanto de onda corta, AM o FM en serio, se requiere obviamente un excelente receptor, una excelente antena. Y como es esporádico, no es que sean de todos los días, desde luego. Pero se requiere cierta ubicación, ciertos equipos para que cualquier emisora de cualquier parte del mundo sea captada, aparte del internet. No se desconecten. Y los invito para que se suscriban, activen la campanita y ya lo saben para que me sigan ahí en arroba al aire John.